Que tú te sueltes conmigo y no estás percial, percial. La muerte está tu seguro, solamente porcial. Que eso nos pilla tu mic, la calentura del mic. ¿Sabes qué quieres? Ahora sueltate conmigo y ya estás. Yo no la encuentro ni en mi mic, no sé de ella. Otro feeling, pásame el light de la nombre de ella. Pensando vaya a prender el otro. No sé qué pasó con nosotros. Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro. Algo me dice que extraña sentirme adentro. A veces trato de pichar y me desconcentro. Solo si te vienes conmigo voy a estar contento. Dicen que soy loco, me calma si te toco. Un perro, voy sin yandel, yo dándote esa oco. Dile que muere por mí, que no me quieres poco. Yo me ataría por ti, la saco y bloco, bloco. Dicen que soy loco, me calma si te toco. Un perro, voy sin yandel, yo dándote esa oco. Dile que muere por mí, que no me quieres poco. Que yo me ataría por ti, la saco y bloco, 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 bloco.